Prilin es un analizador morfológico para diferentes idiomas, el cual utiliza un conjunto de etiquetas para representar la información del análisis morfológico de las palabras. A continuación presentaremos las etiquetas que el analizador utiliza para el castellano en forma de tabla. Para cada categoría se presentan los atributos, los valores y los códigos que se puedan tomar. Como podemos observar, las etiquetas en la columna 1 representan la posición, en la columna 2 están representando el atributo, en la columna 3 el valor, en la columna 4 el código. Las etiquetas por categoría son adjetivos, adverbios, determinantes, nombres, verbos, pronombres, conjunciones, interjecciones, preposiciones, signos de puntuación, numerales y fechas. A continuación les presentaré un ejemplo del análisis morfológico, donde podremos observar el uso de las etiquetas en estos análisis. Por ejemplo, acá en el adjetivo lindo, nos damos cuenta que lo clasifica con la letra A mayúscula. Podemos ver que su categoría es un adjetivo, después lo clasifica con la letra Q, donde le podemos dar cuenta que es un adjetivo de tipo calificativo. Después, este ser indica que no tiene ningún tipo más, después la M nos indica que su género es masculino, la S nos indica que su número es singular y ya después nos indica que no tiene ningún tipo de función. Así, en los demás tipos de etiquetas, sean nombres, verbos, adjetivos, el que sea, se clasificará de esta forma según estas tablas. Solo nos queda mirar los resultados y las tablas para entender completamente la clasificación. Gracias. 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 Gracias.